¿Has escuchado hablar de Oaxaca y Monte Albán? Esta magnífica región constituye uno de los grandes tesoros de México. El Centro Histórico de Oaxaca y la Zona Arqueológica de Monte Albán fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La ciudad de Oaxaca de Juárez, llamada así en honor a Benito Juárez, fue fundada en 1529 en un pequeño valle ocupado por un grupo de indígenas apotecas. Fue la primera ciudad colonial concebida en la Nueva España. Su trazo reticular constituye un ejemplo notable de la planeación urbana del siglo XVI. Su diseño, a base de manzanas cuadradas, trazadas a partir de una plaza central, se conserva intacto. Los edificios emblemáticos de los poderes económicos, políticos y religiosos se construyeron alrededor de la Gran Plaza, infundiendo un gran dinamismo a la ciudad y realizando una valiosa contribución al urbanismo universal. La arquitectura del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez refleja más de cuatro siglos de arte y cultura a través de 1.200 monumentos históricos cuya solidez y volumen se adaptó a las características sísmicas de la región. La arquitectura del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez ejerció una influencia considerable en todo el área cultural de Oaxaca. Las terrazas, diques, canales, pirámides y montículos artificiales de Monte Albán fueron literalmente esculpidos en la montaña y son los símbolos de una topografía sagrada. La espléndida capital zapoteca floreció durante 13 siglos, del año 500 a.C. al 850 d.C., hasta que por razones desconocidas fue abandonada. Con su juego de pelota, magníficos templos, tumbas y bajorrelieves con inscripciones jeroglíficas, el Centro Ceremonial Precolombino de Monte Albán brinda un testimonio invaluable de las sucesivas civilizaciones que ocuparon la región. Ahora ya sabes por qué el Centro Histórico de Oaxaca y la Zona Arqueológica de Monte Albán son uno de los grandes tesoros de nuestro país y han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Traducido por Marie Arias